Proteger trae un eje temático importante para la gestión humana y la seguridad y salud en el trabajo. Acompáñanos en nuestro nuevo seminario virtual junto con la doctora Katherine Medina, quien nos hablará sobre el apoyo psicosocial como factor de reactivación económica en tiempos de crisis. Recuerda que puedes inscribirte en la página del evento, así podrás disfrutar de la transmisión por la plataforma Zoom. Para recibir tu certificado, debes permanecer más del 80% en nuestra transmisión. También puedes seguir nuestro seminario virtual por las redes sociales de Proteger IPS, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube.